Canal 6 TV Si vives en Ixtapaluca o municipios colindantes y tienes a algún familiar o conocido que presente algún padecimiento motriz y requiera terapia ocupacional, puedes acercarte al Centro de Rehabilitación e Integración Social. El CRIS, ubicado sobre la avenida Hacienda La Escondida, en la unidad habitacional Jeovillas de Santa Bárbara, ofrece el servicio de terapia ocupacional, donde personal altamente especializado trata a pacientes desde bebés hasta personas de la tercera edad que presenten complicaciones motrices. Violeta González, terapista altamente capacitada en esta rama, menciona ante las cámaras de Canal 6 qué es la terapia ocupacional y cómo se trata en esta institución. Para que la podamos comprender toda la población que en este momento está viendo esta nota, es la integración del paciente en sus actividades de la vida diaria. Nosotros hacemos simulaciones de actividades, nuestra principal arma es la actividad, donde nosotros hacemos esa simulación de las actividades para que se vuelvan a reintegrar en sus actividades de vida diaria. Qué roles van a volver a ocupar o qué actividades pueden hacer para que ellos se integren socialmente. Tenemos pacientes desde daño neurológico, que son los bebecitos para estimulación e intervención temprana. Pacientes neurológicos que vienen por un evento vascular cerebral o un traumatismo cráneocefólica o lesión medular también. Tenemos pacientes con fracturas o secuelas de fracturas de hombro, codo, mano de lo que es miembro inferior. Y tenemos a otros chiquitines que son lo que es autismo, síndrome de Down, deficiencia mental, este tipo de lesiones. La mayoría de los pacientes logran tener una independencia de sus actividades básicas. Hablamos de actividades básicas a lo que se refiere de alimentación, higiene y vestido. A lo mejor actividades como el uso de dinero, el uso de medicamentos, el que salgan ellos a la calle, se va a ver un poquito limitado, pero sí hay personas y hay niños que logran hacerlo. Para que nosotros podamos tener acceso a esta área de terapia ocupacional, se tiene que hacer todo el procedimiento de entrada, el traer sus papeles, pasar con trabajo social, pasar a la valoración médica y el médico va a ser el que determine el tipo de terapia que necesita. Y todos tenemos algo que brindarles, desde una higiene de columna hasta hacer algún aditamento funcional para que en sus actividades lo puedan lograr. Ahora que conoce más sobre este tipo de terapias, no duden en visitar el Cris de Ixtapaluca. Aquí encontrará un servicio especializado a bajo precio para garantizar la rehabilitación de sus seres queridos. Dense la oportunidad de conocernos y conocer al equipo que está dispuesto a brindar el mejor servicio posible para ustedes y sus familias. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez.